No te cuento nada, te lo cuento todo Agachate Vale, lo matas, lo matas, lo matas Si, si Vale, bueno Esta grabando ya chincheto Esta grabando ya tío Pues venga Ay dios Esto es lo que pasa por desconectar Que tensión tío Por desconectar y dejarlo para otro día Oye, ¿quieres uno? Tengo dos arcos a medias Eh, no Júntalos Júntalos Bueno si, juntalos coño Tengo tres flechas tío Pues bien, mejor Soy un pro Si yo era pro Oye ¿Dónde estábamos? Que se me ha olvidado chincheto Pues estamos por aquí especialando cueva Vale, no, espera Tengo que volver a... Voy a volver un momento ¿El horno lo tienes? Llevo todo encima Vale, pues pon el horno Que tengo 12 de hierro para fundir ¡Hostia! Un esqueleto tanacho Cuidado, cuidado, cuidado Pon los muros Pon los muros Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya, 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 ya Déjalo Cuidado, cuidado, cuidado Que nos ve ¿Lo ves? Cabrón Ahí está, ahí está Espérate, este nos ve Es tío puta No, este toma leche No, 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 nos va Nos va No nos da Me cago en la leche Toma, toma dos flechas Toma dos flechas Señor Oye, ya Puedo empezar a tirar flechas ya ¿Sí? Sí, sí, sí Es un tira flechas ¿Cuántas? Tira flechas, dice Hijo puta Cuatro más una Venga Contigo ni en ultra hardcore, eh Nacho, hay que contar el oro, tío Hay hierro arriba Vamos a bajar más Tenemos que bajar más, chincheto Fundimos el oro que tenemos Hay que hacer más picos, eh Escucha, yo llevo picos aquí Espera, espera, espera ¿Dónde vas, loco? A escarbar un poquito Tengo el, el sentío peluchaznido óptimo del oro en la nariz Sentío peluchaznido Oye, estoy escuchándolo un esqueleto, eh No, es la flecha que la he tirado yo sin querer Ah que Que estaba clavada Si, estaba clavada e picado el bloque Vale, vale, vale Ya, 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 ya Tien que moderate tu vida Hay que encontrarr nueve bloques, tío Para rodear una puta manzana Para que no le de Nueve, nueve ores Sí Bueno Sería genial encontrar una cueva Oye, ¿tenemos madera suficiente? Eh, yo tengo seis Estocones Eso no es madera suficiente Ya Habrá que subir y escalar una poquitica Oye, ahora que es de día, espera, voy arriba yo, ¿vale? ¿Y coges tu madera? Sí Vale Este aquí la razón de por qué cada uno está subiendo su punto de vista Porque al ser cooperativo no podemos estar los dos haciendo lo mismo No, sería absurdo Tenemos que subir, o sea, cada uno tiene que hacer sus cosas Y evidentemente queríamos que no lo perdierais Efectivamente Y esto es lo que vulgarmente se llama la del partner Nosotros lo disfrazamos de esto porque nos da la gana Y ya está Esto es lo que vulgarmente se llama la del partner Que yo no sé quiénes inventó ese término Me hace gracia, tío La del partner Es verdad, yo no sé quién cojones lo puso ¿Sabes? Pero ahora, además debe de haber una regla no escrita Que se la dan a todo el mundo Menos a nosotros ¿Que todo el mundo sabe lo que es? Sí, sí, no Que dicen El... Un vídeo tiene que durar como mínimo X minutos Para que no se considere La del partner Y yo, pero vamos ¿Cuánto tiene que durar un vídeo Para que no se considere la del partner? ¿Qué pasa? Que yo no puedo hacer un vídeo Que a lo mejor haya editado O sea, un vídeo de dos minutos ¿Vale? Que me puede haber costado editarlo Pues yo no sé Igual tres horas Pero como en dos minutos Ya es la del partner Es la del partner Aunque generes un vídeo de Minecraft De veinte minutos En veinte minutos Eso no es la del partner Aún así es curioso Porque la gente La gente que comenta Este vídeo Es la del partner Ha entrado y lo ha visto Cuando se ve claramente Antes de ver un vídeo Se ve lo que dura La duración La duración, ¿no? No sé Ahí va, que he roto un pico Hay veces que un vídeo De lo mejor de cinco minutos Lleva más trabajo Que un vídeo de una hora, ¿eh? No sé si Eso lo he hecho yo muchas veces Que es así Que es verdad, ¿eh? Vamos a centrarnos En pensamientos positivos Como por ejemplo Nuestra muerte En breve Efectivamente Más positivo que eso No hay nada Tenía un pico, tío Que es un normal Oye, aquí hay un montón de hierro Otra vez Coge, coge Coge que nunca va a sobrar I know it Yo estoy aquí Cogiendo madera Sin ningún conocimiento Que puede haber Puede haber un pun Aquí rondando La verdad es que He profundizado bastante Me recuerdo a los enanos Del Señor de los Anillos Chinchito, ¿por qué Todas las cosas que dices Van en torno ¿Por qué, tío? Tú, tranquilo Tú, tranquilo Al amanecer del quinto día Te lo ha hecho Mira al este Chinchito, yo miro al este Todas las mañanas He llegado a Berrock Berrock Vale, estoy en el nivel Cuatro Siete Pues quizá un poquito más Eh, una manzana Hostia, que guay Diez Once, doce Por aquí Me acabo de poner topalote Yo creo que voy a encontrar diamante El diamante Nos da un poquito igual No, para las espadas Mira, eso sí que viene bien Para las espadas, tío Hostia, espadas diamante, tío La verdad es que sabes Que podríamos hacer Deberíamos encantar Deberíamos encantar Si, aparte de jugar Vamos a encantar Eh, espadas A ver si con un poco de suerte Nos da Loting Para cazar puns ¿Sabes? Eso Estamos hablando del capítulo siete ya, ¿no? Sí, hombre No, ahora 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 nos tenemos que centrar En sobrevivir Ahora sobrevive, don Nacho Sobrevive Y encontrar oro Para hacer esa manzanica Oye, es que nueve de oro, tío No vamos a encontrar nueve de oro Se puede encontrar Porque se puede Pero es que no Sí, claro Yo podría tener alas Pequeñico Y volar por la noche Y ser un murciélago No es el poder Es el de encontrar ¿De dónde encontramos eso, don Nachin? Catorce minutos ¿Oro? ¡Oror! Pues el oro Está más o menos En la capa del diamante, ¿no? Yo creo Que no me acuerdo, ¿eh? Por ahí, anda No me acuerdo La Wikipedia, chinchero Oye, estoy escuchando Voy contigo ¿Cuánto regenera un este de esto? ¿Tú recuerdas? Pues creo que son tres musletes El del cerdo ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? Yo digo, ¿cuánto regenera un este de esto? Y tú ya sabes que te estoy preguntando ¿Cuánto regenera un filete de cerdo? Sí, pues creo que son tres musletes No sé si son tres o cuatro Es que cuatro es el de vaca No, estos son tres Voy a comérmelo con tres Perfecto Se relleno Relleno como un pavo ¿Eso es un pollo? Ah, no, es una puta margarita de mierda, tío Hostia, lleno de ovejas Pero no hay nada más Coño La boca, tío Los niños pequeños He dicho Antonio Tenemos para hacer un mechero O sea, poco útil No, no es poco útil Porque podemos quemar Los pechos que nos vengan Oye, no, no, escucha Tendríamos que ir al nether Ahí sí conseguimos pepituelas Nos hacemos un fortín Un fortín otra vez Un fortín es un catorce, ¿no? Sí ¿Quieres que hagamos eso? Vamos al nether, eh Estoy en el exterior Vamos al nether, espérate Vamos al nether Tenemos aguas Y tenemos cubos y todo Claro, podemos ir al nether Claro Vale, está aquí Bueno, yo creo que Yo creo que tenemos ya suficiente madera, eh Tengo Tengo 11 de 11 y 41 Tengo casi un stack de madera, eh ¿Pero es 11 y 41? No, sí, tengo Tengo un stack de Eh, 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 eh Espera, te siento que no sé dónde estás Te he perdido Ah, no, ya te he perdido Veo tu nombre Es aquí la bajada Pero es que no sé Si va a ser muy útil Veo tu nombre Veo tu nombre Vale A su vez no lo ha dejado ya indicado Es que no tengo nada de comida, tío Esto es una puta mierda 10 chuletillas tengo yo Y la manzana 9 chuletas que no es nada Entonces nos acaba enseguida, hombre Con no correr Pero claro, es que al picar también se... Anda, si estoy al principio Espérate Ya sé dónde estoy Vale, ya estoy Yo estoy por aquí también Con la ching Tenemos huesetes, ¿no? Tenemos huesetes Tenemos dos huesos Tengo yo Yo algo de huesos tengo Es que no me da para nada esto, tío Chincheto, mira Estoy en Aqua Park Detrás de ti Espera un momento Ya está, ya está Es una cosa más tensa Que el gorro de ducha De falete Madre mía Oro, macho ¿Dónde está el puñetero oro? Abajo Chincheto Abajo Hay que bajar Estoy bajando por un sitio Me da miedo Hoy un zombie Carbón tenemos de sobra ya, eh Uh, Enderman Ya te veo por donde ha bajado Ah, estoy en el chiquiparo yo también Vale, pues aquí Aquí estoy, aquí estoy Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Que aquí hay Aquí es Harana Hay gente Hay gente mala Aquí es Harana, Chincheto Aquí hay gente muy mala, eh Uh Aquí no hay nadie El Enderman Un Enderman Lo mato Eh, con cuidado, eh Espera, espera un momento Por lo que no pueda pasar ¿Ya? No me das No me das No me das No me das Te mato, te mato, te mato ¡Toma! Hijo de puta No nos das Cabrón Lo he hecho de los tacos Y los niños Vale, hay que ir No, por aquí no, Chincheto Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado hacia abajo Vamos por el otro lado Por aquí ya hemos estado Eh, setas ¿Son marrones? ¿Es un seta marrón? Bueno, sí, coge, coge por si acaso Un poquito alta, pero bueno Vale Vamos por el otro lado que había una bajada Ah, no Era mentira Era mentira Dos setas Vale Vamos a bajar por aquí, Chincheto Ojo, hierro, tío Que cantidad de hierro Por Dios ¿Chincheto? Estoy, 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 estoy Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I'm here Voy a bajar por aquí I'm with you Hop A ver, un segundito, Nachin ¿Dónde estás? No te veo Un arquero Un arquero ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Cuidado, Chincheto, por favor, eh Cuidado, cuidado Tranquilo Al matarme no me mata Pero me ha dejado tres corazones ¡Hala, tío! ¿En serio? Sí Ven por aquí ¿Has visto dónde estaba el Chiqui Park? Pues sigue por aquí Estoy aquí Joder Tío ¿Qué hago en? Ven aquí, quédate detrás Ven ¿Dónde estás? Veo tu nombre ¿Me ves? Mira aquí abajo Sí, te veo Ven aquí Voy, 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 voy al Chiqui Park Por aquí, por aquí, por aquí Eso es Joder, va a venir un forrado de flechas Joder, tío Me ha puesto guapo y fino en un momento Las dos cosas Escucha otro arquero, ¿sabes? Tío, voy a hacer una cosa Voy a cerrando por detrás nuestro Así Con un bloque ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, arquero! ¡Arquero, hijo puta, hijo puta, hijo puta! Ven aquí, ven aquí, cabrón ¡No, no, no! Escucha épica De todo lo ha hecho con el arquero Me ha dado un flechazo Y no lo ha cupido Eh, escucha Por aquí abajo ¡Eh, otro, otro, otro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que viene otro, que viene otro! ¡Que viene otro! ¡A mi amigo no lo toques, hijo de...! ¡Satan! Le he metido con las flechas Un zombie Un zombie, un zombie, un zombie ¡Hola! Voy a por él, ¿eh? ¡A mi atero al chin! Eres mi héroe Me está salvando la vida Chincheto, nadie te va a tocar Estando yo aquí Nadie va a tocar Esa pequeña cabeza peluchada Esa pequeña cabeza peluchada Es mía Tío, hace falta oro, macho Oro Me quedan tres corazones O sea, me queda un pun Hay que bajar, ¿eh? Baja desde aquí A ver si encontramos otra cueva, tío ¿Dónde estás? Aquí estoy Escucha, vamos a bajar los dos en paralelo Pero con tres bloques de distancia Yo desde aquí ¿Vale? Pues yo desde aquí Oye, voy a necesitar un pico en breve, ¿eh? Espera ¡Ole! Y antrochitas Ah, sí, antrochis Tengo veinte Pero si me dan más No tengo siete No, pues bueno Yo tengo yo sobra Madre mía, Chincheto Oye, buscamos el... Un lago de lava No, Chincheto No, Chincheto No es para bailar Es para... Qué romántico Vamos a buscar el lago de los cisnes ¡Eh, Preston! ¡Ole! Macho ¡Eh, Preston! ¡Ole! ¡Hola! Mira que me has encontrado Sí, en esta serie la verdad Es que... Me gusta por el romanticismo ¿Sabes? De encontrar... Recuerda que nuestro objetivo Es encontrar... ¿En qué altura estamos? La nueve Yo creo que por aquí Deberíamos empezar a picar En algún lado La nueve Chincheto, espera No bajes más Piquemos Picamos en paralelo Y a tres bloques, ¿vale? También O sea, yo voy a picar Desde... Quieto, quieto Ni te acerques O sea, por aquí Quieto, quieto, quieto Ni te acerques Voy a tener que... Voy a tener que poner una... Oye, un momento Un momento Yo voy a ir iluminando ¿Vale? Y yo voy abriendo un hueco De vez en cuando Mira más, Reston Espérate que se me ha despedido el pico Oye, tengo cuatro flechas Toma Dame ¡Hola, vecino! ¡Ole! Oye No hay cambio sin exchange Sin cambio ¡Ole! ¿Qué tienes? Un poquito de Preston Siempre mola Vale, vamos a seguir picando por aquí A ver Oye, esto es súper inteligente Porque claro Si yo pico aquí Y tú pones una luz ¡Oh, oh! Se rompe Oye, tenemos hierro Bastante, ¿no? Pero sin fundir O sea, tenemos hierro Como para una boda Pero sin fundir A ver si Hierro infundado Escúchame, Torachín ¿Qué? Eh Voy a hacer una Una pequeña fundición aquí En este trozo Vale Aquí Tú continúa Bueno, no Pon los osnos Venga, toma Te doy esto Voy a poner 32 Vamos en busca De un lago de lava ¿Vale? Que suelen estar Pues eso De la altura 9 De la altura 11 Más o menos Tú tienes tu cubo de agua Todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí Podemos hacer agua infinita Maravilloso Vale, chincheto Quiero ir a nada, tío Pero nada de nada, ¿eh? Es que no estoy encontrando nada Voy a subir a la altura 11 ¿Estoy ya? Sí Voy a subir a la altura 11 A ver qué me encuentro Mira, encontrar 4 diamantes Ahora mismo, chincheto Sería Sería Maravilloso ¿Qué dices? ¿Para qué? Para las 2 espadas de diamante 4 diamantes ¿No pedimos más? Vale, rápido Peluche Ahí se queda Eh, no, 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 no Sí, porque está en el lateral, tío No, no, déjame tocarlo un poquito Bueno, tócalo Tócalo Pero ahí se queda O sea, tengo aquí 10 hornos Bueno, tengo 8 a pleno rendimiento Eso sí Venga, Preston Muy bien, aquí estoy quemando piedra Muy bien, chinchetín Eres el amo del calabozo El que nos dio poderes a todos Tú, el bárbaro Tú, el arquero Acrobatamago Y el caballero Y el caballero Muy bien Tengo una sorpresa para ti Una peluquerida Eh, oro ¡Oro! ¡Sí! ¡Oro! ¡Sí! Dos Me cago en la puta Solo dos, tío Solo dos ¡No, tres! A ver No, cuatro ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí! Bien, Tonacho Bien Eso está bien, eh ¡Qué mierda! Me gustaría llegar a una... A una cova, tío De esas que tiene lagos de lava, coño Para irnos al Nedes Estoy picando chincheto Totieso, eh O sea, no me voy a desviar No, no, ya, ya Ahora te cojo La fundición Ha hecho su trabajo, Tonachín ¡Olé! Pues hay que hacer picos, eh Que no tengo Se me va a romper ya De hecho, voy a hacer aquí ¿Qué vas a hacer? Voy a cerrar aquí No, voy a cerrar Voy a ir cerrando Hombre, si vamos iluminando No tienen que salir bichos, eh Oye, ¿has subido un poquito? He subido a la altura 11, sí Vale, vale, vale Sí, porque suelo haber cosas más épicas A la altura 11 Más o menos Tenemos 51 Me he dejado la mesa de crafteo No pasa nada No pasa nada No pasa nada porque tengo yo una ¡Eh, peluche! Sí Y... Voy encontrándome peluche y prestón Por todas partes, ¿sabes? Sí, o sea, justo cuando Es justo lo que no hace falta Es lo que... ¡Eh, se me ha caído! Ya está, yo no tengo pico, chincheto Necesito pico Oye ¡Eh, en redstone! Sí, sí ¿Lo has cogido? No, no ¿Para qué coger? Voy a coger la presto y el peluche, chincheto Peluche, más peluche, tío Claro He cogido solo lo que se me ha puesto en mi camino Y ya está Yo sigo para adelante Tú ven para acá Ven para acá y dame el pico Puedes picar tú Tres más para allá Si quieres Soy un zombie, ¿eh? ¿Lo oyes? Sí A ver, un segundo Eh... Voy a poner aquí Dame esa de crafteo ¿Quieres pico, no? ¿Has dicho? Sí Voy a hacerme más antrochas, tío Me he ido sin antrochas Pico... Aquí Eh... Uno, vete pillando Dos y tres picos para ti Vale Pues espérate Voy a hacer los agujeros Espera un momento Estoy escuchando muchos zombies, ¿eh? Sí Y no sé dónde están Pero si está más para adelante Es un poco volumen Voy a tirar mierda, tío Que tengo aquí mierda en el inventario El peluche y la Preston ¿Qué hago, tío? Voy a tirar el peluche y la Preston, tío Porque... ¿Tiramos la bólvora? Escúchame Acabo de tirar peluche y Preston, Chinchetto Diamante 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 Y oro ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Un... Dos Tres Cuatro Y cinco, tío Y yo tengo... ¿Cuántos tengo yo? ¡Cuatro! Chinchetto, manzana de oro ¿Podemos haceros una? ¡Eh! Y cuatro de diamante ¡No más! ¿Qué coño cuatro? ¡Hola! Espadas, tío Espadas ya Vamos Somos putos reyes ¿Otro de oro? Hostia puta Putos reyes del mambo, tío Pues venga Voy a hacerme unas espadas de diamante, ¿vale? ¡Mambo! ¡Bua! Chinchetto Voy a poner aquí un hornito Creo que llevo un horno No me haga mucho caso Creo que llevo un horno encima Putos hornos, tío Oye, me da para hacerme otras dos espadas de diamante ¿Quieres que haga un pico de diamante? ¿Cuántos diamantes tienes tú? Eh... Yo no tengo ninguno Ninguno Tengo yo cuatro Tengo yo cuatro ¿Hago un pico de diamante? ¿Un pico de diamante? ¡Oh! Yo voy a poner acá Espadas Es que tenemos hierro para aburrir Venga, vamos a hacer otra Voy a hacer otras dos espadas de diamante, ¿vale? Tengo cuatro espadas de diamante, chinchetto Toma, toma dos ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Quietor! ¡Quietor! Bueno, leveletes, pues nada Oye, ¿qué hacemos aquí? Chinchetto, ¿qué hacemos aquí? Chinchetto, ¿qué hacemos aquí? Chinchetto, ¿qué te para, coño? Sí, sí, es que ha parado Life favoritos, comentáis, ¿no? Y ya está Life favoritos, comentad Queridos Todos Eh, están muy cerca, ¿eh? Los oigo cerca Sí Sí Bueno, pues eso Que seguimos en el siguiente capítulo ¡OLE! Hemos durado ¡Hemos sobrevivido dos capítulos! ¡Sí! ¡Sí! Y tenemos ya para hacer una manzana de oro ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Chinchetto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Susususcríbete! ¡Chinchetto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yee! ¡Ja!